Voz de la Patria Grande El ejército de Estados Unidos salió finalmente de Afganistán en agosto del 2021, tras la ofensiva de los talibanes. Su retirada de la nación afgana resultó tan descoordinada que dejó a disposición de las nuevas autoridades del Estado armas y equipo militar valorado por más de 7 mil millones de dólares, según las estimaciones oficiales. Los propios talibanes destacan la importancia de esta expulsión, que marcó el fin de una larga guerra y aseguran sirvió de elección para Occidente. En este día de victoria felicito a todos los musulmanes del mundo. Gracias a Dios es un honor para nosotros haber expulsado a los invasores en pieles del país. Y ahora el buen gobierno ha llegado. Tengo este mensaje para Estados Unidos y otros países. Deberían aprender de su pasado y de su fracaso en Afganistán. Después de 20 años de guerra contra Estados Unidos, estamos felices de tener libertad. Hoy, 14 de agosto, gracias a Dios celebramos nuestro tercer aniversario. Gracias a Dios, hoy es el día de nuestra victoria y es un día feliz para nosotros. Felicito a todo el pueblo de Afganistán y a los musulmanes del mundo en este día de victoria y conquista. Voz de la Patria Grande